Hoy me encuentro en la autopista del Sol Ruta 78 que usan a diario miles de vecinos y vecinas que se trasladan a distintos puntos de Santiago a estudiar o a trabajar. También lo utilizo y he podido ver las pésimas condiciones de seguridad en que se encuentran por los trabajos que están realizando. No sé si en otras vías concesionadas entregan este pésimo servicio. No me imagino que esto pase en Costanera Norte o Kennedy. Acá se pone en riesgo la vida de las personas. Todos los días tenemos que lamentar accidentes de tránsito. Por esta razón he solicitado una reunión con el Ministro de Obras Públicas para exponer este problema y que se exija a la concesionaria cumplir con los estándares de seguridad que correspondan. Es un riesgo transitar hoy en esta carretera. Cuidémonos y seamos muy prudentes cuando usemos esta vía. Muy buenas tardes, vecino. Me encuentro con el Ministro de Obras Públicas, don Alfredo Moreno. La verdad que vine a conversar con él porque estamos muy preocupados de los accesos de la autopista y de lo que está pasando en la autopista y que toda la semana tenemos accidentes, ministro. Tenemos muy buenas noticias para cómo le pagó el Estado. Claro, efectivamente. En primer lugar, decir que ya hemos estado trabajando en lo que son, digamos, los sectores donde se están construyendo las terceras pistas, que aprovecho de decir que no quedan tantos meses de trabajo, luego poder disfrutar de los beneficios de estos trabajos y tener mucho mejor acceso, no solamente a la Comuna de Pérez del Estado, sino también a otros lugares. Y adicionalmente hemos incluido a la concesionaria para que tenga mucho más cuidado respecto de las divisiones, cuando se hacen desvíos, cómo se señalizan, con cuánta anticipación, no hacerlo en lugares complejos, en fin. La Ruta 78 va a salir muy pronto a licitación. La re-licitación de esta obra es una inversión de varias centenas de millones de dólares que va a mejorar enormemente esta autopista en toda su extensión. Vamos a tener un cambio muy grande, es una inversión muy importante y que va a ir en beneficio. Esto se suma además a lo que está haciendo, por supuesto, Ferrocarriles del Estado, que va a tener, digamos, este tren que ya está, digamos, muy avanzado en su planificación y ya iniciando sus construcciones, que también va a mejorar mucho la conectividad. Ministro, muchas gracias. A sus órdenes, gracias por haber estado aquí. Gracias, Ministro, que estén muy bien. Muy bien. Gracias.